Claro, y luego además me tocó también la suerte de que pude trabajar con uno de mis artistas favoritos, porque cuando caí, luego la persona que me invitó me dijo, ¿con quién te gustaría trabajar de los artistas de aquí, no? Y yo dije, no, pues me late un chingo a Sweet Tooth, ¿no? Y me dijo, no mames, es mi compa, o sea, te lo puedo presentar. Y yo dije, güey, no puede ser, o sea, neta es tu compa. Y un día simplemente me habló y me dijo, asómate por la ventana y mira el Tesco, ¿no? El Tesco es como el Oxxo. Entonces me asomé y volteé para allá y dije, no, pues no veo a nadie. Me dijo, no, estamos aquí abajo, baja. Y yo estaba en pijama, entonces me cambié de volada y bajé. Y pues yo nada más vi ahí a, pues a la persona que me invitó y a un batillo así, pues un clásico inglés, ¿no? Un batillo güero, este, ahí, este, chingando su café. Si tú conocías su obra, Albatón, no lo conocías. Nunca da su cara a él, ¿no? Es como el Vansky, un poco así, güey. Incluso sale en la película de Vansky y lo atora la policía cuando está pintando, ¿no? Entonces es una escena muy peculiar porque nunca revela su identidad. Y incluso también aprendí de él, por ejemplo, que él nunca da su apodo, ¿no? Que yo era todo lo contrario, o sea, nunca doy mi nombre real, pero él lo hace al revés. O sea, él da su nombre real porque no quiere que sepan su identidad secreta. Claro, güey. Exactamente. Claro, está loquísimo eso, güey. Está muy cagado porque cuando yo lo aprendí dije, y todo el tiempo lo estuve haciendo al revés, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde también para aprender, güey. Claro. Está chido. Pero estuvo muy, muy chistoso que lo pude conocer y en corto cuando estuvimos ahí yo le dije que, pues, era súper fan y que me gustaría hacer una colabo. Y como que nunca quiso acceder en ese momento hasta que yo le mencioné a un amigo, al Milamores, que en paz descanse también, de Puebla, de Cholula, que él organizó como el Winewoods de Miami, pero en Cholula, Puebla, de México, ¿no? Ah, cámara, hace unos años eso, ¿no? Sí, o sea, él lo estuvo desarrollando el proyecto de La Línea durante mucho tiempo y vinieron muchos artistas internacionales a pintar a Cholula. O sea, estuvieron muchísimos, ¿no? O sea, de los más picudos. Estuvo el Roa, estuvo Sweet Tooth, que en ese momento cuando yo le mencioné a Cristian, a Milamores, él me dijo, ah, no manches, es Cristian Sasek de Cholula. Y yo dije, sí, pues, es mi camarada, ¿no? Me dijo, guay, hay que pintar algo. Ahora sí, ya. Ahora sí accedió. O sea, es como que... Es muy chistoso. En virtud de las amistades. Totalmente. Siempre se ha manejado así, ¿no? Como por los contactos. O sea, si no tienes el contacto, realmente no puedes acceder a ese mundo underground. Tal cual, la neta. Entonces, accedió a pintar juntos, pero él no hace nada legal. O sea, todo lo hace ilegal. Entonces, tuvimos que pintar abajo de un puente en el Regions Canal y pintamos como por tres o cuatro noches consecutivas de las, no sé, de las doce de la noche a las cinco de la mañana. Y había alguien que los pintaba. Sí, éramos tres personas. Uno nos daba el pitazo y nosotros dos pintando con rodillos y aerosol. Y pintamos una cosa monstruosa que también después la taparon, o sea, la bombearon. Sí, bueno. Porque te digo que todo es muy efímero. Pero por más bombas que pintaban, no podían tapar toda la piezota que hicimos. Eso es lo de la ilegalidad. Tú ya lo habías hecho antes aquí en los grafitis. Pero pues en Londres, obviamente, adquiere otra dimensión, ¿no? Sí, completamente. Con una banda que admiras, cabrón, imagino. Claro, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, al principio, o sea, me temblaban las piernillas cuando nos íbamos a brincar y todo. Con este güey, ¿no? Porque además de que era ilegal, estaba en otro país. O sea, no había tenido la experiencia de que me arrestaran en otro país. O sea, yo lo tomé como una... ¿Una iniciación, güey? Sí, completamente. Y además fue también como muy cagado porque al final incluso nos contactó Sony y el mural apareció en una escena de una película británica que se llama The Grisby Brothers, que es como de fútbol inglés. Y nos pidieron la autorización para que el mural apareciera en una escena de la película. Que estuvo muy cagado porque, te digo, él nos escribió así como de, güey, ustedes arreglen todo porque yo no quiero tener contacto con ese pedo. Nada más, pues, sí hay que acceder. Solo estos son los requisitos. Sí, mi nombre o... Sí, o sea, nos dieron los créditos, aparecen ahí en la película. Pero aparecen ustedes con... Con nuestro seudónimo. Con nuestro seudónimo, claro. Y estuvo chido, pues, así fue algo como... Pues me tocó de alguna forma como caer en blandito porque él tenía toda la zona del este de Londres. Era suya, ¿no? Sí, güey. Completamente bombeada. Entonces, al momento de que pinto con él, pues, toda la raza empieza ahí como a topar lo que yo estaba haciendo mientras estuve viviendo ahí.